¡Aquí estamos en primero! ¡Saludos Fundiyu por la Brenda! ¡Saludos Fundiyu por la Brenda! ¡Eso! A ver María, pero espérate, todo el día desde que empezamos y llegamos por la mañana, me dijiste, te tengo un chisme, te tengo un chisme, te tengo un chisme. ¿Quién es el que está usando la ropa del ex de la otra? ¿Cómo va a ser? Esto es un descaro, señores. Pues hablamos del caso de la Peky y Juanma López. Saben que ya ellos se dejaron hace tiempo ya, ¿verdad? Peky está compartiendo con Chris Wander, que tú lo entrevistaste en exclusiva, te confirmó aquí, que lo que se ve no se pregunta en cuanto a su relación con la Peky, que ya ambos confirmaron después. Ok, hasta ahora todo bien. Pero yo me acuerdo, Brenda, cuando en febrero yo entrevisté a Juanma López, que lo presentamos aquí, y él me estaba hablando de que él dejó unas pertenencias en casa de Peky, y él mismo lo dice, vamos a ver este video TVT, vamos a verle. Mira, el punto que ella fue la que me llevó al aeropuerto antes de venir para acá, ¿me entiende? Ella fue la que me llevó al aeropuerto, aún en su casa quedan cosas mías, es la realidad, ¿me entiende? Porque yo no me quedé todo para acá. Oye, Juanma, finalmente tú entonces tienes todavía cosas tuyas en la casa de ella. ¿Ustedes están viviendo juntos todavía en Puerto Rico? No, 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 güey, te repito, cuando viene para acá, yo vivía con ella en Puerto Rico, pero yo salí de su casa para acá, para Estados Unidos, y sí, yo voy a regresar a Puerto Rico, pero no regreso a su casa, ¿me entiende? No a su casa yo no regreso, pero es lo que te quiero decir. Aún todavía quedan cosas allá, que fue lo único que no me gustó, cuando ella hizo lo que hizo el Peky, pero bien fuera, y yo estaba uno de lo más bien. ¿Qué dijo Juanma ahí? Que había dejado unas cositas en la casa y que, pues, él no regresaba allá. Exactamente, pues yo tengo entendido que Chris Wander vive con la Peky, y yo me fijé en esto que mi BFF, Chris Wander, publicó en su story de Instagram. Déjame ver. Mira, ¿qué dice ahí? Esta es la página de él. Mira bien esa tiche negra. ¿Cómo es esa tiche negra, Brenda? Descríbelas. Es una camisilla sin mangas y tiene un símbolo en el frente. Mire bien, pues vamos a ver. Juanma López, hace un tiempo, mira, la misma camisilla. La misma camisilla. Oye, esto no es casualidad. No vengas ahora a decir, no, pero nada, algo que él se la compró. No, 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 no. Eso es de Juanma. No me vengas tú con cosas. Y como, pues, más o menos tiene el mismo cuerpo, pues tú sabes, él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Y, óyeme, Cris, ¿eso es una provocación o eso fue una casualidad que te pusiste la camisilla? Pero se acabaron en el hotel. Mira, que él les dijo que también que él los respeta muchísimo, pues si la camisa está, pues él me la puso, ¿no? Yo quiero saber qué Juanma piensa de esto. Ellos creen, obviamente, en la reutilización y no dañar el planeta. Muy bien, porque estamos... Eso es así. Hay que rehusar. Señores, se enteraron. ¡Primero! 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 ¡Primero!